Hola a todos y todas, soy Pepe, asesor jurídico de Centros Juveniles. En el vídeo de hoy os voy a explicar las últimas ayudas decretadas para los alquileres, sobre todo en qué consisten estas ayudas, quién las puede solicitar, qué documentación tiene que presentar y dónde hay que presentarla. Como es un vídeo un poco más técnico, lo haré a través de unas diapositivas y al final del mismo os dejaré el correo de la asesoría, ya que yo sigo contestando las dudas que podéis tener, no solo consultas de alquileres, sino cualquier otro tipo de consulta, ya sea arrendamientos, civil, penal, administrativo, lo que sea. Espero que os guste. ¿Qué ayudas se contemplan en el Real Decreto Ley? Suspensión de desahucios. Todos los procedimientos judiciales de desahucio que tengan aprobado el lanzamiento quedan suspendidos. Esta medida se extenderá hasta seis meses después de la finalización del estado de alarma. Róroga extraordinaria en los contratos de alquiler. Todos los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya fecha de resolución llegue estando vigente el estado de alarma, se prorrogan automáticamente hasta un plazo de seis meses. Se deben mantener los mismos términos y condiciones, es decir, no cabría una subida de precio o abonar otra fianza. Retraso en el pago del alquiler. Aquí debemos distinguir si nuestro casero es un particular o, en cambio, es una empresa, entidad pública o gran arrendador, entendiendo como tal a un particular con más de 10 inmuebles en propiedad alquilados. Si tu casero es una empresa, entidad pública o gran arrendador, la misma debe comunicarte en el plazo de siete días desde la publicación del Real Decreto Ley que se acoge a una de las siguientes opciones. Que no reduzcan la renta a la mitad mientras dure el estado de alarma, con la posibilidad de ampliarlo hasta cuatro meses si los efectos negativos persisten. O bien, retrasar el pago del alquiler. En este caso, las rentas que se dejen de pagar se deberán devolver en un plazo mínimo de tres años sin intereses y con el límite temporal de la duración del contrato. Ahora bien, si nuestro casero es un particular, tenemos la opción de comunicar en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley nuestro deseo de acogernos al aplazamiento del pago del alquiler. Sin embargo, en estos casos, el casero puede denegar dicha opción, comunicándonoslo en un plazo de siete días. Para estos supuestos, el inquilino tendrá a su disposición un programa de ayudas que explicaré a continuación. Microcréditos sin intereses. Se ha aprobado una línea de avales y microcréditos sin intereses que podrán devolverse en un plazo de hasta seis años ampliables a diez. Estas ayudas deben ser destinadas al pago del alquiler y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades. Se pueden solicitar directamente en las entidades bancarias. Programa de ayudas. Pensado para aquellas personas que una vez levantado el estado de alarma sigan sufriendo las consecuencias económicas del coronavirus. Las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar estas ayudas estatales. Consisten en un abono de hasta 900 euros o el 100% de la renta y se destinarán exclusivamente al pago de los préstamos y ayudas a los que hayan tenido que recurrir para el pago de estas rentas. ¿Quién puede pedir las ayudas? En este caso, hay que distinguir entre trabajadores por cuenta ajena y autónomos o empresarios. Si trabajas por cuenta ajena, tus ingresos han debido disminuir o desaparecer porque te has visto afectado por un despido, un ERTE o has reducido tu jornada para cuidar a otra persona. Si eres autónomo o empresario, tus ingresos han tenido que disminuir sustancialmente, no haciendo mención el Real Decreto-Ley a una cantidad específica. En ambos casos, se deben cumplir los siguientes requisitos. Los límites para la unidad familiar tienen que estar por debajo de estos importes el mes anterior a la solicitud. 1613 euros brutos al mes. Por cada hijo o mayor de 65 años dependiente, se incrementaría en un 0,1%, es decir, la cantidad ascendería a 1.774 euros brutos. Para familias monoparentales, el límite mensual asciende a 1.855 euros. Y, si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad reconocida superior al 33%, este límite asciende a 2.151 euros. Además, la renta del alquiler sumada a los gastos y suministros básicos, como son la electricidad, el gas, el gasoil para la calefacción, agua corriente, telefonía y pago de la comunidad, tiene que representar al menos el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. No se podrán acoger a estas ayudas las personas que tengan en propiedad una vivienda, salvo si esto se ha producido por una herencia o porque, aunque tengan una vivienda, no dispongan de la misma por razones tales como un divorcio o una separación. ¿Qué documentación debe presentarse? Aquí hago referencia a tres tipos de documentación. Una es para los datos económicos, otra es para los datos de la unidad familiar y otra sería para las titularidades. Para los datos económicos habrá que presentar una serie de certificados, dependiendo de si somos trabajadores por cuenta ajena o somos autónomos o empresarios. Si eres un trabajador por cuenta ajena y te has quedado en situación de desempleo, te ha afectado un ERTE o tu situación laboral ha cambiado a raíz del coronavirus, deberás aportar un certificado expedido por el SEPE. Si trabajas por cuenta propia, es decir, eres autónomo o empresario, deberás aportar un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en base al cese de actividad. Para acreditar el número de personas que residan en la vivienda, deberás aportar el libro de familia documento acreditativo de pareja de hecho, certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. Asimismo, deberás aportar una nota simple del servicio de índices del registro de la propiedad para acreditar que no se es propietario de ninguna vivienda. En el caso de no poder aportar algunos de estos documentos, se puede sustituir mediante una declaración responsable, que incluya la justificación expresa de los motivos que impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, se dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no se hubiesen facilitado. ¿Dónde se presenta la documentación? Si estás interesado en paralizar un desahucio, tendrás que aportar esta documentación en el juzgado. Si quieres solicitar una reducción de renta, tendrás que acudir a tu arrendador o casero. Para solicitar una moratoria en el pago, igual al arrendador o al casero. En cambio, si necesitas solicitar un microcrédito para el pago de las rentas, tendrás que dirigirte a las entidades bancarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!